Hola, soy Juan Pablo. Hola, soy Karen. Soy Juan Antonio. Soy Pamela. Soy José Disla. Soy Wendy. Soy Leury. Soy Margarita. Soy Tomás Barrera. Vivo hace 7 años en Europa. Hace 12 años vivo en Europa. Hace 12 años vivo en Europa. Vivo hace 15 años en Europa. Hace 15 años vivo en Europa. Vivo en Europa hace 2 años. Vivo hace 28 años en Europa. Vivo hace 5 años en Europa. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres volver, pero bajo estas condiciones no? Podría hablarte de cifras, datos, estadísticas, pero ¿para qué? Seguro que tú también estás cansado que periodo tras periodo nuestros políticos visiten nuestros barrios solo en elecciones y luego desaparecen. Quiero volver, pero necesitamos un cambio. Ramfis, tú no estás solo. Por ti volveré a creer. Somos esos quisqueyanos que valientes alzamos nuestro canto. Dios está con nosotros.